El Tecnológico de Costa Rica cada año reserva el 10% de su matrícula de primer ingreso para estudiantes provenientes de distritos con bajo índice de desarrollo social. Se trata del Programa de Admisión Restringida PAR, una iniciativa creada en el 2005 por el Consejo Institucional y que utiliza, entre otros parámetros, los índices de desarrollo social definidos por el Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan. En este 2023 ingresaron el pasado lunes 110 estudiantes de diferentes partes del país, de los cuales 23 son de la zona sur. Estos son de cantones como Pérez Celedón, de donde fueron admitidos 9, provenientes uno de los distritos de San Siro el General, Platanares, Río Nuevo, Cajón, Pejiballe, Barú y tres de San Pedro. Del cantón de Corredores ingresaron 8 alumnos, provenientes 2 de los distritos de Corredores, 4 de Laurel y 2 de La Cuesta, y 6 estudiantes de Buenos Aires, de los distritos de Pilas, Buenos Aires y Violey. De acuerdo con la coordinadora del programa, Sonia Chinchilla-Brenes, el PAR se inserta en las políticas generales de la institución, en el Plan Nacional de la Educación Superior, como una acción afirmativa que favorece el acceso con equidad con Ares 2020 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030 de la ONU. Para ser parte del PAR, el estudiante debe quedar como elegible en admisión restringida en el proceso de admisión al TEC, debe realizar el proceso de admisión según se le indique, y el Departamento de Becas y Gestión Social realiza el análisis de la condición socioeconómica del grupo familiar y recomienda su participación en este programa.